El Fuerte de San Felipe de Bacalar o Castillo de San Felipe de Bacalar se sitúa en la ciudad de Bacalar perteneciente al estado de Quintana Roo en México. Recibe su nombre de Andrés Quintana Roo, personaje destacado en la independencia de México. El castillo fue ordenado levantar en 1725 por Antonio de Figueroa y Silva, gobernador español de Yucatán, como fuerte defensivo para la preservación del estado frente al empuje de los colonizadores ingleses. Fue finalizado en 1733. El Fuerte fue diseñado por el italiano Juan Podio y representa la conjunción de lo austero con lo funcional, el encuentro de la sobriedad y la elegancia. Al día de hoy se le cataloga como Museo de la Piratería, fundado así en 1965 y reinaugurado de tal manera en 1983. En la época que se solicitó la construcción del fuerte, Bacalar era constantemente saqueada por piratas ingleses, franceses, holandeses, africanos, blancos y orientales. Durante la guerra de castas, el fuerte fue tomado por los indígenas insurrectos el 21 de febrero de 1858. Al paso de los años, tuvo diversos usos de carácter militar. Una vez que en 1965 fuera adaptado como museo, se le declaró Patrimonio Histórico Nacional. Al día de hoy como museo, su colección está integrada por piezas arqueológicas mayas y objetos de la época colonial, como armas, municiones y utensilios de uso cotidiano, así como planos, mapas y cédulas informativas. Organiza visitas guiadas, conciertos, conferencias y talleres de escultura, música y pintura, dirigidos a niños y jóvenes. Sus intactas construcciones encierran más de 250 años de memoria histórica, protagonizada por piratas de todo el mundo, nativos mayas y colonos españoles. Además, guarda algunos secretos y misterios de la hermandad mexicana con Belice y muchos aspectos de la identidad local y de la región. Posee 11 cañones, aunque antiguamente poseía unos 34, los cuales se encontraban situados en lugares como el Baluarte de Santa Ana y también el Baluarte de San José. En el primer tramo de su construcción estaban comprendidos cuatro Baluartes denominados Santa Ana, San Arturo, Santa María y San Joaquín, una planta con forma de estrella de cuatro puntas, un edificio con forma de rectángulo, en esa época la más elevada de la construcción, la cual fue bautizada con el nombre de Jesús María, que estaba equipada con almacén de pólvora, capilla, sala para el comandante, almacén de insumos o víveres, sala de armas y alojamiento de tropas. Exhibe un mural del maestro Helio Carmichael, en el que se pueden observar los acontecimientos históricos más relevantes de la región. Cuenta con tiendas de artesanías. Desde este lugar partían expediciones hacia Belice en persecución de cortadores de palo de tinta inglés, aunque durante los años 1733 a 1745, el régimen de Yucatán no se disputó por mantener la fortaleza en condiciones aceptables y fue solo por disposición real del 1 de julio de 1745 que Antonio Benavides, gobernador de la provincia, recorrió desde Chicxulú hasta Bacalar, reportando a la corona los riesgos y la imperiosa necesidad de poder consolidar ese reducto, ante el inminente y constante peligro que representaba que los invasores ingleses, asentados en el actual Belice, se apoderaran de Bacalar. Con el transcurso de los años se le agregó a este fuerte terraplenes para baluartes, un foso con puente elevadizo, se aumentó el número de cañones, se mejoraron los parapetos, como también se aumentaron y mejoraron las instalaciones del Caballero Alto, construyendo nuevas garitas y elevándose las cortinas del Fortín. Desde sus torres y atalayas pueden apreciarse las grandes extensiones lagunares que abarcaban los vigías. En el año 1901, para ser más exactos, el 21 de marzo, tropas comandadas por José María de la Vega sitiaron Bacalar. Aunque la vía se encontraba completamente deshabitada, el día 24 de noviembre de 1902 se decretó instaurar federalmente el territorio de Quintana Roo, convirtiendo a Bacalar en cabecera de la subprefectura del sur. Esto ocasionó una repoblación de la zona, hasta convertirse en un gran y notable centro de cultura con su Casa del Escritor, Casa de Cultura, Centro Regional. También se ha podido destacar como eje de turismo ecológico, con su centro histórico, el cual se amolda a su atractivo cultural, el 23 de marzo de 1983. Agradecemos que nos hayan acompañado en este nuevo video. Los invitamos a que le den like, lo compartan, se suscriban al canal y nos sigan acompañando en esta subventana de viajes. Gracias. 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 Gracias.